¿Qué es la rizartrosis? La rizartrosis es la artrosis o el desgaste de la articulación de la base del pulgar, que está debajo del primer metacarpiano. Esta artrosis es característica de las personas que realizan trabajos manuales, también en mujeres de edad a partir de los 40 o 50 años. Es una artrosis que es muy limitante porque afecta a lo que es la función de la mano, la función de la pinza, que es la función principal de la mano. Entonces es una entidad que es bastante incapacitante y que cuando evoluciona y no responde a los tratamientos conservadores, requiere algún tipo de tratamiento quirúrgico un poquito más agresivo. Aquí en la unidad de mano, para el tratamiento de la rizartrosis, utilizamos las técnicas más avanzadas que hay y técnicas mínimamente invasivas, que son técnicas artroscópicas y técnicas con prótesis trapecio-metacarpianas de última generación, que son prótesis de doble movilidad para permitir o igualar a la movilidad natural que tiene el paciente en la base del pulgar. ¿Cómo es el posoperatorio? Bueno, el posoperatorio de esta técnica la verdad es que es bastante llevadero. Es una técnica que se hace con una incisión pequeña, no produce un gran traumatismo en los tejidos, no produce una gran inflamación posterior, por lo tanto no es un posoperatorio doloroso. Además es un posoperatorio en que tras una breve inmovilización el paciente puede empezar la movilidad del pulgar, apenas a los 10 días, 2 semanas, estamos haciendo ya la recuperación, la rehabilitación y eso permite que al mes, mes y medio, la mano ya pueda tener una función muy útil y el paciente ya pueda desarrollar muchas de las actividades en su vida.